Hoy vamos a aprender cuáles son los animales más rápidos del mundo. Número 10. El avestruz. El avestruz es el ave más grande que existe en la actualidad. Si crees que el tamaño es un problema para esta ave, estás equivocado. Porque a pesar de no poder volar y de andar a dos patas, este increíble animal de 150 kilos puede correr hasta 70 kilómetros hora. Número 9. La ardilla de las carolinas. Y es que esta especie endémica del continente americano, que también habita en la actualidad en Europa, puede desplazarse a 90 kilómetros por hora, nada menos. Número 8. El tigre siberiano. Además de imponente y majestuoso, este tigre se une a nuestra lista de animales más rápidos porque puede llegar a los 90 kilómetros hora. Teniendo en cuenta que su hábitat es la nieve, esta velocidad es mucha. Como dato curioso, su pelaje a rayas es único, algo así como nuestras huellas dactilares. Número 7. El antílope americano. Los antílopes americanos son los mamíferos más veloces de América del Norte, además de uno de los más rápidos del planeta. Alcanzan los 98 kilómetros por hora, solo superado por los guepardos si hablamos de mamíferos terrestres. Número 6. El pez espada. El pez espada, también conocido como pez gladiador o emperador, puede llegar a medir 4 metros de envergadura y pesar 500 kilos. Junto con el pez vela y el tiburón maco, este corredor del mar puede alcanzar los 100 kilómetros hora gracias a su forma aerodinámica. Número 5. El colibrí. El colibrí es un ave hermosa, misteriosa, que ha llamado la atención del ser humano siempre y que también forma parte de los animales más rápidos del mundo. Estas llamativas aves, que solo miden 10 centímetros de longitud, pueden alcanzar velocidades en vuelo de hasta 100 kilómetros hora. Los colibríes mueven sus alas tan rápido que es casi imposible verlas. Son las únicas aves que pueden volar hacia atrás, hacia abajo y mantenerse inmóviles en el aire. Número 4. El pez vela. Este animal también se desplaza por el agua. Se trata del impresionante pez vela, el equivalente al guepardo pero en el medio acuático. Este pez de forma tan característica puede alcanzar los 110 kilómetros hora y lo mejor de todo es que pueden dar increíbles saltos fuera del agua. Número 3. El tiburón mako. El tiburón mako surca los océanos a 124 kilómetros hora, una velocidad impresionante que usa a la hora de cazar. De hecho, lo llaman el halcón de los mares. Esta clase de tiburón se considera peligroso para el ser humano, debido a la capacidad que tienen para saltar dentro de los botes de pesca. Número 2. El guepardo. Este increíble felino es famoso por su velocidad y es que en carrera y distancias cortas pueden alcanzar entre 112 y 120 kilómetros hora. Los guepardos están considerados los depredadores terrestres más veloces del planeta. Número 1. El halcón peregrino. El halcón peregrino es una ave muy rápida. Puede volar a unos 96 kilómetros hora sin problemas. Pero cuando ve a su presa y quiere atraparla, baja volando en picado y llega a los 360 kilómetros hora. Una velocidad increíblemente alta. El halcón peregrino es el animal más veloz de todo el mundo. Está en el primer lugar de nuestra lista de los animales más rápidos. Algunos halcones peregrinos han alcanzado los 389 kilómetros por hora, un número aún mayor que la velocidad récord de los coches de la Fórmula 1. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y compártelo. ¡Adiós!